Hola pequeños creepers, ¿qué tal estáis? Aquí de Matron y estamos en un nuevo vídeo, en un Live 2.0 Y la verdad es que se me apetecía subir este vídeo, pues básicamente por las fechas Quería felicitaros a todos, ¿vale? Por la Navidad que ya ha pasado Y por todos los días que nos quedan de fiesta antes de volver al instituto o al trabajo para los que estén en vacaciones Y nada más, la verdad es que también quería comentar que se me apetecía subir otro tipo de juegos al canal aparte de Minecraft Eso no quita que vaya a dejar de subir Minecraft, ¿vale? Voy a seguir subiendo la serie Hardcore, no sé a qué ritmo, la verdad, porque cuando empiece el instituto estaré un poco petadillo, ocupado Y entonces lo que haré pues será intentar organizarme mejor, que eso es un poco difícil Y no sé chicos, se me apetecía subir Tudemund, ahí el fondo que tengo puesto en el vídeo Y por varias razones, aparte de que algunos suscriptores me lo han pedido Es un juego que por estas fechas, no sé, a mí me llama bastante la atención No lo he jugado, lo han jugado familiares, ¿vale? Y lo he visto solo en serie tales, el capo y demás Y tengo la banda sonora, me gusta bastante y quiero meterle mano al juego Así que seguramente grabe un Live 2.0 Algunos episodios, no sé ni cuándo la empezaré Supongo que la empezaré antes de que empiece el año Y la serie Hardcore pues la continuaré Pero no sé a qué ritmo, ¿vale? Así que tener paciencia Estoy un poquillo ocupado con el instituto Y aún así me han quedado dos asignaturas O sea que poco a poco la verdad Porque es que es un poco difícil para mí Y bueno chavales, pues eso Realmente solo dar las felicidades y las gracias por seguir ahí Ya somos 330 suscriptores Y no sé chicos, que... Espero que... Que este 2013 os haya gustado Que mis vídeos os hayan hecho reír Os hayan hecho pasar buenos momentos Me quito el gorro este porque me molesta Un calor en la cabeza impresionante Me pongo esta gorra súper chula Que me compré en el salón del manga Que lo avisé Lo avisé en aquel Live 2.0 El primero que hice Y bueno chavales Solamente era eso Felicitaros y nada Que espero que empecéis un buen año En el 2014 Que lo pilléis con fuerza Que no os dejéis ir como yo No os sigáis mi ejemplo Y nada Que intentaré acabar la serie de Minecraft No lo antes posible Porque realmente es un montón de divertida Pero supongo que la acabaré Antes de que llegue febrero Antes de que yo cumpla los 19 Que sí, soy más viejito En febrero Y eso básicamente Así que... No tengo mucho más que decir Salvo eso Felicidades y muchas gracias por seguir ahí Siempre lo digo Estoy constantemente agradeciéndole en cada vídeo Y bueno chavales Como siempre Por aquí Bueno, por aquí mejor dicho Os dejaré mi Twitter Por si queréis hacerme alguna preguntilla Ya que no estoy subiendo vídeos Con esta regularidad Pues hacerme una pregunta De cómo van las cosas Para que sea por ejemplo ¿Cuándo vas a subir el próximo vídeo? Y yo bueno pues Me intento organizar de otra manera Para tenerlo lo antes posible Así que... No sé chavales Podemos hacer eso Así que... Utilizar el Twitter Como medio así De comunicación Entre nosotros Para... No sé Vosotros ya sabéis Así que... No me entretengo más Porque me estoy quedando sin palabras Y esto se va a parecer al discurso del rey Y nada chavales Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!